Por estos días todavía falta un poco para culminarlo, pero ya en estos transcurso de estos días estamos culminando esta obra. Esta obra que va a permitir embellecer este sector, ¿no? Así es. Como ustedes todos ven, dos áreas de recreación, tanto acá en el ingreso como allá también donde se culmina, están, como ustedes ven, tan bonitas. ¿Y esta obra, qué tiempo ha sido ejecutado? En 63 días hábiles. ¿Cómo se ha trabajado aquí en esta obra? ¿Con personal contratado por la empresa o se ha necesitado gente de otro lugar? Mire, esta obra se ha ejecutado con el presupuesto de la municipalidad y con el presupuesto del programa Trabaja Perú, donde ellos han pagado toda la mano de obra no calificada, con personal, como ustedes ven, ahí puras casi, la mayoría son damas. ¿Puras mujeres han trabajado? Casi la mayoría son damas, casi. ¿Y esto permite de esta manera contribuir un poco a lo que significa darle embellecimiento al sector y sobre todo a la ribera que la quebrada? Así es. Y también dándole trabajo de mano no calificada a mujeres que de repente, por algunas causas, requieren este dinero. ¿Se ha previsto ya la fecha de inauguración? Todavía, todavía. ¿Esto demuestra también cómo con los pavimentos se mejora la calidad de vida de las personas, de los vecinos? Así es. Usted está viendo que, por decir, hemos hecho veredas, todo, todo, es decir, todo está ahorita, se ha hecho con veredas, con todo, pues, ¿no? ¿Cómo lo están viendo los vecinos? Está muy bien, están todos, están muy contentos y, bueno, también queriendo que ya se inaugure, pues, la obra. ¡Gracias!